Para las veteranas, mamá Yaya y mamá Silvia, mi canción Oiga mamá, buenas noches, vengo aquí a felicitarla, por amor a la verdad Hay que morar entre nosotros, te deseo esta navidad, un prospero y venturoso año nuevo, mi mamá Deseando a la vez, mi vieja, que Dios me la tenga viva, con su alegría y su gracia, y que nos dure mucho más Con su alegría y su gracia, y que nos dure mucho más Esta navidad, vamos a festejarla Esta navidad, vamos a festejarla Tómense su chocolante, cómase su pan y su pasteles De gallina y de lechón, de pavo se hace un sanconchón Esta navidad, vamos a festejarla Esta navidad, vamos a festejarla Haga como siempre vino y mucho trago de ron Porque le traigo al gran combo Aquí está Lisandro Mesa, hay parejas a montón Esta navidad, vamos a festejarla Esta navidad, vamos a festejarla Y en San Doná, Eliana Lizbeth Rodríguez, con mucho sabor Esta navidad, vamos a festejarla Esta navidad, vamos a festejarla Y en el último día del año, vamos a pasarlo todo En paz y comunidad, caserio, pueblo y ciudad Esta navidad, vamos a festejarla Esta navidad, vamos a festejarla Mamacita linda, aunque lejos estés Pero mi corazón está contigo y todos mis hermanos Esta navidad, vamos a festejarla Esta navidad, vamos a festejarla Si le digo a mis hermanos, cuño, cuño, hijo Y sobrino, abuelo, nieto, papá, mamá, tío, tío Y ya amigo Esta navidad, vamos a festejarla La navidad, vamos a festejarla